Muy buenas noches, hoy en día que un dramaturgo encuentre los medios para convertir su texto en una puesta en escena es poco menos que un milagro, es más común ver una obra extranjera en nuestros escenarios que la de un autor nacional. Bueno, pero sin embargo todos estos creadores no quitan el dedo del renglón y siguen concibiendo historias, nuestras historias. La siguiente categoría premia la labor de los dramaturgos mexicanos. Bárbara Collio, instinto. David Gaitán, antígona. José Manuel Hidalgo, Bye Bye Bird. José Manuel López Velarde, el último teatro del mundo. Y el Premio Metropolitano a Mejor Dramaturgia Mexicana es para... Adrián Vázquez. Adrián Vázquez, hasta la semana pasada, goaba también en la obra que es alemada, que reestrenará en octubre. ¡Qué honor! Muchas gracias, 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 en verdad. Gracias a todos los que votaron por la obra. Para nosotros, para Tete, para mí es mágico lo que nos ha pasado con esta obra. Nosotros ensayábamos en un departamento de dos metros por dos metros sobre cubetas y creíamos que eso era la obra y la vez que se la presentamos a los Tristes Tigres y a los Guggenheim ocurrió algo diferente. Agradezco a todos los teatros donde nos hemos presentado, a Boris Schoeman por confiar en nosotros y apoyarnos económicamente y hospedarnos en varias temporadas. A Morris Gilbert, a la Teatrería, a la Piñarrutia, a todos los teatros en donde hemos estado, en verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Sé que me tengo que ir, pero quiero agradecerle y también a nuestra alma mater, a la Universidad Veracruzana. Muchas gracias. Gracias.